Acá tenemos un camión de la policía el cual llega con personal hoy 6 de mayo. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienen ahí? 4 y 50. 4 y 50 de la tarde. 2 y 50. 2 y 50. Un camión recuperado de la policía. Tenemos con placas cambiadas. Tenemos elementos de chalecos antibalas llenos. Cámaras de seguridad. Tenemos aquí. La sangre, el camión tiene sangre. El camión tiene sangre adentro. Este es el gobierno que manda a matar al pueblo. Aquí tenemos los nombres de las personas que nos hicieron matar hoy en este día. Aquí los tengo. Por favor miren bien. Traten de tomar un pantallazo y rótelo por todo el mundo que se den cuenta. Policía Nacional. Hoy 6 de mayo. 2 y 55 de la tarde. Nos quisieron matar desde este camión. Mandan policías disfrazados de civiles a dispararnos. A dispararnos. A dispararnos. En este camión. Se den cuenta. Se den cuenta. Que este es el gobierno que nos quiere matar. Lo trae de la policía nacional. Hacernos un atentado porque se dejaron a dispararnos porque estamos dando de vida a la gente. No me hagan cara de impresión. Qué pena con usted. De pronto usted tiene conciencia o tiene conciencia. Le he pedido el favor. Que venga un desgraciado de eso y se vio ese camión porque si no lo vamos aquí. Nos tiraron a matar. Nos tiraron a matar. Se paraban en la mitad de la vida a dispararnos. Y el otro lo tiene en la tierra. Son dos heridos que tenemos. Los que están heridos. Son compañeros de nosotros. Los que están heridos son heridos. No, no están atentados. Los estamos atentados. Están atentados del personal médico. ¿Qué están en el camión? Nadie. Aquí no hay armas. No, no tenemos armas. Eso es mentira. Eso es falso. Pero entonces no es de aquí. El ejército está de testigo. El ejército está de testigo. Yo soy mayor guerrero. Ayer ya hablé con el señor Mauricio Rivas. Y me dijo que ellos no crean presencia. Digamos a una negociación. Algo pacífico. Le pasó en el camión. No sé. Mi mayor guerrero. Tenemos hasta una plataforma juvenil de cultura. En una protesta pacífica. Esto está dentro del camión. No me lo has perdido. Este camión es recuperado de la policía. Tenemos una marcha pacífica. Tenemos un acto cultural. Tenemos un acto cultural. Tenemos la minga. La minga indígena. Y llegan disparando. No es justo. No es justo. El ejército nos está acompañando, mi mayor. Y le estamos haciendo caso. Estamos abriendo paso cada 20 minutos de nuevo, mi soldado. Ese camión. La minga indígena. Pero es que elante que ellos llegan, se bajan de civil acá. Venían las puertas abiertas. Venían las puertas abiertas. Y la siguen disparando. Y se bajaron y nos empezaron a disparar. Pro, pro, pro. Calmaos. La cosa fue así. Hable uno solo. Venían en el camión con las puertas abiertas. Atraviesan y así. Así. Atraviesan el camión. Se bajan y inmediatamente abren fuego contra los civiles que habíamos acá. No. Ellos venían de civil. La demora fue que todo el mundo empezó a... Y chalecos negros. Ahí sí salieron a correr hacia este lado de acá. Y siguieron disparando. Ellos venían con placas falsas. Y hay un papel donde se identifican y lo tenemos en poder de nosotros y se va a quedar en poder de nosotros. Y vino el ejército y aún así le siguieron disparando porque también atentaron contra la vida de los soldados. Porque estando ellos aquí les seguían disparando. Estando ellos aquí les seguían disparando. Sí, sí, sí. Listo. Nosotros pensamos que era una manifestación o algo. Yo estoy acá con ellos. Ellos están ahí. No, no, no. Yo ya les digo. Yo sí estoy aquí. Si hacen algo, no. No van a hacer nada. Están ahí por seguridad. Voy a llamar a ellos. ¿Qué por lo que están haciendo en este camión? ¿Qué hacen? ¿Qué cómo nos puede darse a nosotros de que vamos a estar seguros? No, yo les... Yo aquí he dicho un caso. No, 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 déjeme. Yo quiero grabar eso. Yo quiero grabar eso. Pero ahorita nos dieron unas palabras de que eso se hace. Dejémosle hablar a él. Dejémosle hablar a él un momento. Miren, miren, miren. Es muy bueno hacer un compromiso. Miren, miren, miren. Ayer estuvimos en la decisión de hoy. Sí, aquí a primera línea. Ayer estuvimos en la decisión de hoy. Aquí firme, firme. Miren, miren, si quiere, miren. Miren, en nombre de mi general, Juan Carlos Rodríguez Acosta, nosotros el día de ayer hicimos un compromiso con las diferentes instituciones. Estuvimos con los representantes de la agrega y bajo las directrices de mi general, Juan Carlos Rodríguez Acosta, donde llegamos a un acuerdo de una protesta pacífica. Hasta ahí estamos, en estos momentos, no hay deterioros, no hay vandalismo, no hay nada. Y en ese pacto estamos en estos momentos. Vamos a investigar qué fue lo que pasó con este camión, por qué está acá y será la respectiva investigación. Y quiero decirle algo, no entiendo el por qué se bajan unos sujetos de este camión a disparar y no hay una reacción de la policía estando aquí a tan solo media cuadra. Porque cuando ellos se pierden, se meten entre esas casas, llegan ustedes. Por favor, por qué no hay un despliegue de policiados. Miren la cámara allá, miren ese edificio que hay, miren que la cámara estamos dando hacia acá incluso. Y ustedes son testigos de que estamos pacíficamente, tenemos actos culturales y no entendemos cómo no hay reacción. Nosotros ya lo habíamos reportado en esa situación, nosotros estábamos ahí con ustedes. Ajá, ok. Nosotros decimos que se vivan con el ejército, se vivan hacia acá, pero le decimos a él que... Aquí tenemos al personal de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, donde ellos pueden constatar que estamos en una marcha pacífica, una marcha donde el gobierno nos manda a matar, señores. El gobierno manda a matar al pueblo, señores, con un camión, con sangre por dentro. Estos son paneles balísticos. Paneles balísticos, vean, de chalecos antibalas. Esto para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia, donde el gobierno nos quiere someter para seguir con la corrupción, para seguir gobernando y que se estén lucrando unos burócratas. No puede continuar esto así, no puede continuar esto así. Un pueblo sin armas, un pueblo en una protesta pacífica. Que donde no tengamos los soldados aquí, en estos momenticos, más de uno no lo estaríamos contando, porque hasta ellos mismos les dispararon. Dispararon contra nuestros soldados también. Es increíble que a nomás nos atacan, inmediatamente llegan ellos. Es algo increíble, es algo que nunca se ha visto. ¿Cómo es posible de que nos atacan de civiles y en cuestión de instantes llega la Policía Nacional? Y no hay un solo capturado, porque se tenían al menos de media plaza. Me parece algo ilógico. Si yo, jugando ajedrez, sé cómo hacer una buena jugada. Compañeros, compañeros de la Revisión, y muy gracias totales al Ejército Nacional, porque nos pudo ofender contra esos bandidos disfrazados de civiles. Muchas gracias. ¡Un aplauso para los militares! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias, oye! ¡Muchas gracias, oye! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba ya, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Subamos, subamos ya! ¡Subamos! Rodríguez de La Pena